A esta hora, hablando del profesor Aristóbulo Isturiz, nos vamos de inmediato a ver lo que ocurre en estos actos de homenaje a dos años de su siembra. Pero bueno, Aristóbulo nos pide que lo recordemos. Así es, cuando son las 12 y 28 minutos de la tarde, nosotros continuamos transmitiendo en vivo y directo desde el Cementerio General del Sur. En este momento escuchamos palabras de la diputada Tania Díez, integrante de la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela y camarada de lucha del profe Aristóbulo. La escuchamos de inmediato. Él fue de los que se... fue necio porque se arrojó, se atrevió a vivir sin tener precio. Y porque murió como vivió, ¿verdad? Entonces yo quisiera que hoy, sí, la verdad Aristóbulo, un gigante moral, un maestro, un maestro. O sea, yo creo que no hay otra palabra. Él fue político, diplomático, luchador social, sindicalista, deportista, comunero, luchador afrodescendiente. Pero en todas esas facetas, en todo ese desempeño, era sobre todo un maestro. Aquí todas y todos aprendimos de Aristóbulo porque aprendíamos o aprendíamos. La disciplina también era una de las características principales de Aristóbulo. Yo tuve la suerte de compartir con él casi 10 años un programa de televisión. Y les confieso aquí que llegaba primero que yo. Que ya se había leído los guiones y los periódicos y todo antes que yo. Y esa fue una constante disciplina que el profesor nos tenía a todas y a todos. Cosas que le agradecemos infinitamente, le vamos a agradecer toda la vida. Pero bueno, yo creo que en este tiempo de resistir, renacer y revolucionar hay que destacar algunas de las virtudes del profesor que debemos recoger, analizar y llevar con nosotros en este momento. Y una era la coherencia. Él murió como vivió. O se fue a otro plano como vivió. Porque Aristóbulo fue coherente en su discurso y en su acción. Desde, bueno, yo lo conocí desde que era sindicalista, desde que fue el candidato a la alcaldía de Caracas. De Caracas que tuvimos que peleárnoslas allá entre todas y todos, ¿no? Pero, por ejemplo, él vino para quienes son de nueva generación y no vivieron los tiempos en la constituyente del 99. Aristóbulo allí tuvo una destacadísima participación para defender la educación popular. Y como siempre decimos nosotros los profesores, este, trajo al siglo XXI a Simón Rodríguez y al maestro Pietro Figueroa. Y defendió el Estado docente y hablaba de educación universal, gratuita y de calidad para todas y para todos. Y eso lo puso en la constitución, compañeros, y nosotros no podemos, y compañeras, no podemos olvidar hoy que, mira, fue escuelas bolivarianas. No, Simóncito. Escuelas bolivarianas. Misión Robinson. Misión Rivas. Misión Sucre. 47 universidades. Y escuela. Y escuela. Y escuela. Y formación. Y formación. Y formación. Porque él estaba seguro, como Rodríguez, de que para hacer una revolución teníamos que formar revolucionarios. Y que para hacer, como decía Rodríguez, una república teníamos que formar nuevos republicanos. Venezuela hoy, pase lo que pase, está llena de nuevos revolucionarios. Está llena de esas semillas que el profesor Aristóbulo sembró. Aquí sentados hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que tienen así como Gabriela, como Jorgito, que está allá, como el mismo Mervin, que está todavía en los linderos de la juventud, ¿verdad? Pero que fueron insuflados por el profesor Aristóbulo Isturi en el discurso y en la acción. Y eso es algo de lo cual hoy por hoy, aquí todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que echar mano y echar pa'lante, como decía Aristóbulo. Tenemos que ser más revolucionarios que nunca y ser coherentes con nuestro discurso y con nuestra acción. A nosotros no nos van a rendir oropeles, no nos van a rendir falsos valores. No señor, nosotros, la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, quienes vivimos con Chávez, sí sabemos muy bien pa' dónde vamos. Y vamos a seguir avanzando hasta allá, pase lo que pase y en cualquier circunstancia, porque para eso tenemos moral, tenemos formación y tenemos valores. Entonces Aristóbulo fue coherente, que eso es una cosa que le agradecemos, porque como dicen por allí, la palabra convence pero el ejemplo arrastra. Y como estamos aquí todos los que él nos jaló y todas las que él nos jaló, nos jaló con su ejemplo, era el primero que llegaba, ¿verdad? Era el primero que te criticaba cualquier cosa que te veía que no hacías. Aristóbulo era el hombre sencillo, el que hablaba con todo el mundo. Aristóbulo hablaba de igual a igual con el presidente de una empresa, con el presidente de otra república, con un comunero, con un ama de casa, con cualquiera. En las mismas condiciones. Mira, cuando fue vicepresidente, que yo quiero pedir de verdad un aplauso por la valentía del profesor Aristóbulo Isturis. Porque... Continúa el acto de homenaje a Aristóbulo Isturis. Lo vemos. Nosotros continuamos transmitiendo en vivo y directo desde el cementerio general del sur, donde continúan estos emotivos homenajes al profe Aristóbulo Isturis a dos años de su siembra. En este momento, autoridades, movimientos sociales, integrantes de las comunas de la milicia bolivariana de Venezuela, hacen ofrendas florales con rosas y lirios blancos al profe Aristóbulo Isturis. Además, en esta actividad, cuenta con la presencia, con las diferentes actividades del gobierno de Caracas, el jefe de Caracas, Naúl Fernández, el vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial, Mervin Maldonado. Son algunas de las autoridades que acompañan en este sentido homenaje, recordando esa acción, ese verbo del profe Aristóbulo Isturis. Además, también, por parte de la muchachera de Curiepe, se le hace una ofrenda musical a ese ejemplo, a ese legado que dejó el profe Aristóbulo, que no solamente estuvo en el espacio de la docencia, sino en los diferentes ámbitos políticos y sociales, como comuneros, como militantes de la revolución bolivariana, pero dejando importantes aportes en la vida docencia, en la maestra, en la maestra, en la maestra, ¿verdad? Y cada uno en la defensa de los maestros y maestras, conquistando grandes logros para la revolución bolivariana. Y es que, en materia educativa, logró consolidar una educación transformadora, liberadora para cada espacio, consolidando grandes espacios para el entendimiento, para la formación de los jóvenes en una educación libre de calidad. Además, fue el promotor, impulsor del programa de la misión, misión Robinson, con el programa Yossi, fue logrando la liberación. Además, consolidando a Venezuela como un territorio libre de analfabetismo. Ese accionar, ese pensamiento rovincioniano que se queda y se mantiene en cada uno de los corazones revolucionarios. Lo recuerdan cada uno de sus camaradas, cada una de las personas, hermanos, familiares, amigos, que hoy participan en estos sentidos homenajes del Cementerio General del Sur, como ese hombre defensor de las causas justas, como ese hombre que siempre militó por la verdad, por garantizar los derechos sociales del pueblo venezolano. Y así vemos los honores que se le rinden con esos lirios, esas flores blancas, flores de la paz, flores que promovía también el profe Aristóbulo, recordado también como el cimarrón mayor orgulloso de los pueblos originarios, defensor de la negritud de los derechos sociales. También en sus grandes participaciones destacó como un militante político, y es que durante el golpe de Estado del 2002, fue protagonista en la recuperación del Palacio de Miraflores, y mantenerse firme junto al pueblo, para esperar la llegada del comandante eterno de la revolución bolivariana. Son los honores que se brindan a esta hora, en este espacio. También la muchachada de Curiepe, como podemos escuchar, le ofrece un gran homenaje con cantos, elevando cada una de esas reivindicaciones sociales a través de nuestras raíces. Acá participan también entre las autoridades la diputada Tania Díaz, quien ha ofrecido un emotivo discurso recordando la vida del profe Aristóbulo Isturis, que con su ejemplo dejó sembrado en cada uno de los venezolanos el amor por el trabajo social, por las luchas reivindicativas del pueblo venezolano. Es la información, las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora, y con ellas retornamos el contacto.